Gamer es expulsada de Twitch por mostrar sus partes privadas durante una transmisión. La gamer de California, Lea May, gusta transmitir envíos a sesiones de juego, pero ahora se le ha expulsado el sitio de intercambio de videos Twitch después de que supuestamente mostró su vagina al público. May, también conocida como Legendary Leah, transmitía mientras jugaba Dark Souls 3 cuando ocurrió el incidente. El video muestra a May que llevaba un par de pantalones cortos y holgados levantarse de repente mostrando por un momento sus partes privadas. Sus espectadores enviaron numerosas quejas a Twitch, lo que ha llevado a la empresa a emitir una prohibición a May durante 30 días. Ella luego explicó que su postura era debido a una lesión de tobillo, pero eso no cambió la decisión de Twitch.